Nacido el año 1952, Nikola Izumagaliev, mejor conocido como Metal Fan, o Colmillo de Metal, es un asesino en serie y caníbal villelorruso kazajo. Se le atribuye la muerte de 7 mujeres hasta su captura, en 1980, aunque se sospecha que pudo haber asesinado a un mayor número de mujeres. Sirvió en las fuerzas armadas parte de su juventud. Hay que dejar claro que, aunque en ese ambiente y durante aquella época las mujeres no eran tratadas con mucho respeto, logró hacerse con varias relaciones normales. De hecho, a los 18 años ya tenía una vida sexual activa. Tras varios fracasos en su vida, intentando acceder a la universidad por ejemplo, viajó a Rusia y otras zonas de Europa del Este. Años después regresó a su ciudad natal y empezó a trabajar como bombero. En 1979 mató a su primera víctima. Ese mismo año cometió 5 asesinatos más, añadiendo canibalismo a la mezcla en cada uno de los casos. El 21 de agosto, en estado de embriaguez disparó accidentalmente contra un amigo, hecho por el que fue arrestado. Le fue diagnosticada esquizofrenia por el Instituto Servio, y en menos de un año fue liberado. Tras su puesta en libertad, cometió 3 asesinatos adicionales. Su Magalíez fue arrestado después de su noveno asesinato. Invitó a numerosos amigos a su casa, y en un descuido, mató a uno de ellos y empezó a desmembrarlo en una habitación contigua. Le dijo a la policía que sus invitados huyeron de la casa una vez descubrieron lo que estaba ocurriendo en esa habitación. Cuando la policía llegó al lugar del crimen, encontró a este sujeto de rodillas y cubierto con sangre. Ante la escena dantesca que estaban presenciando, los policías presentes en la escena del crimen dejaron escapar al asesino. Huyó en dirección a las montañas completamente desnudo llevando consigo mismo un hacha. Al siguiente día, 19 de diciembre de 1980, fue atrapado en la casa de su primo. El juicio se celebró el 3 de diciembre de 1981. Como ya había sido diagnosticado con esquizofrenia, se le declaró incapacitado mentalmente para afrontar su juicio, y fue enviado a una clínica cerrada con tratamiento obligatorio, donde permaneció 8 años. Metal Fan estaba profundamente perturbado. Era increíblemente misógino y su misión había sido encargarse de eliminar a las putas del mundo. Desbalanceado, caníbal, vampirista, necrófilo, se dice que a veces penetraba los cadáveres no por sus hoyos biológicos, sino los que él mismo hacía a base de armas blancas. Escapó en 1989 del Instituto Mental donde lo recluyeron, mientras estaba siendo llevado a otra instalación. Se desconoce si llegó a efectuar algún asesinato durante el tiempo que estuvo fugado. Se sospecha que durante este tiempo viajó a Moscú. Fue capturado dos años después en Ferganá, una provincia de Uzbekistán. En 2016 se corrió el rumor en internet de que había vuelto a escapar. Resultó ser una simple broma que una mujer esparció por diversión. La arrestaron. La teoría del asesino de la cara sonriente. El título cambia y a veces se le da una connotación plural. Algunos piensan que no es un solo individuo sino varios. Dos detectives ya retirados de la ciudad de Nueva York, alegan que varios hombres jóvenes encontrados muertos en cuerpos de agua en varios estados del medio oeste de Estados Unidos desde finales, de la década de 1990, hasta la década de 2010, no se ahogaron accidentalmente, como concluyeron las agencias de aplicación de la ley, sino que fueron víctimas de uno o varios asesinos en serie. El término cara sonriente se relacionó con los presuntos asesinatos cuando se hizo público que la policía había descubierto grafitis que mostraban una cara sonriente cerca de lugares donde creen que el asesino arrojó los cuerpos en al menos una docena de casos. Los mismos detectives estaban examinando evidencia que se remonta a fines de la década de los 90 que creen que conecta la muerte de 45 hombres en edad universitaria cuyos cadáveres fueron encontrados en el agua en 11 estados, a menudo después de salir de fiestas o bares donde habían estado bebiendo. Los hombres a menudo se ajustaban al perfil de ser estudiantes populares, atléticos y exitosos, y la mayoría eran blancos. Uno de los casos más desconcertantes es el de la infame Autopista de las Lágrimas. Una carretera de unos 725 kilómetros de distancia en la provincia de Columbia Británica, Canadá, celebre por una historia bastante larga lidiando con desapariciones y asesinatos de mujeres desde 1970. Hay un número desproporcionadamente alto de mujeres indígenas en la lista de víctimas. Entre las explicaciones propuestas para los años de duración de los delitos y los limitados progresos en la identificación de los culpables figuran el racismo sistémico, la pobreza, el uso indebido de drogas, la violencia doméstica generalizada, la desconexión con la cultura tradicional y la perturbación de la unidad familiar mediante el sistema de acogimiento familiar y el sistema de escuelas residenciales para indígenas en ese país. La pobreza en particular da lugar a que muchas personas no posean medios de transporte por lo que para muchos el auto-stop suele ser la única forma de recorrer grandes distancias para ver a la familia o ir al trabajo, a la escuela o para ir al médico. Otro factor que da lugar a los secuestros y asesinatos es que la zona está en gran medida aislada y alejada de núcleos de población, con un suelo blando en muchas zonas y carroñeros carnívoros que hacen desaparecer los restos humanos. Estos factores facilitan los ataques violentos, ya que los perpetradores sienten una sensación de impunidad, de privacidad, es decir, lugares donde no hay testigos que puedan ver y oír a la víctima o al perpetrador, y la capacidad de llevar a cabo fácilmente sus delitos y ocultar las pruebas. Lo mencionado al inicio es muy cierto, respecto a la aparente misoginia que impera los actos repugnantes perpetrados en la autopista de las lágrimas, aunque en menor medida, se encontraron víctimas masculinas. Y a pesar de los años, todo indica que las investigaciones no han llevado a nada. Que el misterio está lejos de resolverse, pues cada posible pista parece dirigir a las autoridades hacia callejones sin salida. Por ejemplo, en 2009, la policía se reunió en una propiedad en Isle Pierre, en la zona rural del Príncipe George, para buscar los restos de Nicole Huard, una joven que trabajaba como plantadora de árboles, y que desapareció en la autopista 16 el 21 de junio de 2002. La finca era propiedad de un tal Leland Vincent, quien actualmente cumple una condena de prisión por el asesinato en segundo grado de su hermano. También buscó en la propiedad a otras de las mujeres desaparecidas de la carretera de las lágrimas. Sin embargo, la investigación se detuvo ahí. ¿Qué ocurre en este sitio? ¿Fue un fenómeno sociológico entre gente que cometía crímenes fatales tirando cuerpos precisamente aquí, o de plano efectuando ejecuciones cerca? El asesino de niños del condado de Oakland es el nombre que se le da a los perpetradores responsables de los asesinatos en serie de al menos cuatro niños en ese condado de Estados Unidos, entre 1976 y 1977. Las víctimas permanecieron cautivas antes de ser asesinadas, y las pruebas forenses de ADN, han implicado indirectamente a dos sospechosos, uno de los cuales murió desde entonces y el otro cumplió cadena perpetua por delitos contra niños. Cuatro víctimas confirmadas. Matt Stebbins de 12 años, no regresó a casa el 15 de febrero de 1976. Su cuerpo fue encontrado cuatro días después, con la misma ropa con la que fue visto por última vez. Había sido violado con un objeto extraño, su cadáver contaba con dos heridas profundas en la cabeza. Lo estrangularon. Jail Robinson, también de 12 años, salió de su casa el 22 de diciembre de 1976, luego de una discusión con su madre durante los preparativos de la cena. Al día siguiente, su bicicleta fue encontrada detrás de una tienda de pasatiempos local, antes de que su cuerpo fuera hallado a la vista de la estación de policía del lugar, en la mañana del 26 de diciembre. Le habían disparado en la cara con una escopeta, y su cuerpo estaba completamente vestido y llevaba la mochila que se había llevado consigo cuando salió de casa. Christine Mielik, la menor de las víctimas con 10 años, fue estrangulada y botada en un vecindario. Timothy King, 11 años. Violado brutalmente con un objeto sin identificar, se le asfixió hasta morir. Un perfil de ADN, creado a partir de muestras tomadas de algunos de los cuerpos de las víctimas es del perpetrador principal, pero no coincide con el ADN, de nadie mencionado en relación con el caso. Se desconoce la identidad del perpetrador. Albert Fish. Celebre asesino en serie y caníbal que realizó sus hazañas a principios del siglo XX. Clínicamente, se le diagnosticó como masoquista y sádico. De niño, por ejemplo, vivió en un orfanato donde sufría abusos por parte de compañeros. Esto lo excitaba, y recibía las palizas con gusto. Era aficionado a la automutilación y el flagelamiento. Realizaba cortadas en su cuerpo y lo que es más, al realizar su autopsia descubrieron casi 30 agujas encrustadas en su pelvis y testículos. Siempre tuvo una fijación con esta zona y la sometía a torturas. Se prostituyó y además abusó sexualmente de algunos hombres. Se comía su propia mierda, y a veces obligaba a sus hijos para que lo dominaran y azotaran. Esto le propinaba orgasmos. Albert era malvado. Su anécdota más conocida fue el asesinato de una pequeña, con el que de hecho lograron juzgarlo. La chiquilla tenía 10 años, y Albert logró hacerse amigo de su familia. Pudo además, convencerlos de quedarse con ella durante varias horas, solo una tarde. No volvieron a verla. Pasaron 6 años y la familia recibió una carta. Fish describió con lujo de detalle aquel día. Fueron juntos hasta una casa abandonada. Ella estaba afuera mientras él se desnudaba. La llamó por la ventana. La pequeña subió y al verlo así, se asustó muchísimo. Quiso huir pero la alcanzó, y a pesar de que intentó defenderse, no logró nada. Albert la asfixió hasta la muerte. La mutiló en fragmentos medianos. Remarca lo dulce y tierno que estaba su culo. Pero no se limitó a eso. La devoró casi por completo. Mientras se realizaba el juicio, este asesino parecía contento narrando sus fechorías. Dijo haber vejado a más de 100 niños, y asesinado al menos 15. El único comprobado fue el de la niña a la que se comió. Únicamente encontraron sus huesos. El 16 de enero de 1936, fue ejecutado en la silla eléctrica. Algo irónico, teniendo en cuenta, que fue alguien que toda su vida, experimentó dicha y placer con el dolor físico. Murió feliz. Los asesinatos de Paturis Park son una serie de 13 asesinatos de hombres homosexuales cometidos entre febrero de 2007 y agosto de 2008. Los asesinatos tuvieron lugar en Encarapicuiva, Brasil, y fueron perpetrados por un asesino en serie no identificado que ha sido apodado, el maníaco del arcoiris. Las víctimas, hombres homosexuales, tenían entre 20 y 40 años, todos menos uno recibieron disparos. 12 de ellos en la cabeza y uno murió a golpes en el cráneo. La última víctima recibió 12 balazos. Según medios brasileños, el parque se encuentra en una zona frecuentada por prostitutas. El primer asesinato ocurrió el 4 de julio de 2007 y el último el 15 de marzo de 2009. Funcionarios del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Sao Paulo anunciaron que el asesino podría ser un policía estatal. A partir de 2008, se están realizando pruebas para ver si se utilizó la misma arma en cada asesinato. El 10 de diciembre de 2008, la policía arrestó a un sargento de la policía estatal retirado, Jairo Francisco Franco, basándose en declaraciones de testigos que lo implicaban en un asesinato ocurrido el 19 de agosto de 2008. Un testigo afirma haber visto a Franco dispararle a un hombre 12 veces. Esa noche. Otro testigo le dijo a la policía que Franco visitaba con frecuencia el parque en busca de víctimas y hombres homosexuales. El 23 de agosto de 2011, Jairo Francisco Franco fue puesto en libertad tras el juicio, habiendo sido declarado inocente por el jurado por cuatro votos contra dos. No, 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 no.